hola chicas bienvenidas a mi canal nuevamente aquí con ustedes ya saben mi nombre es liliana y bueno si no más que hablar este vídeo va dirigido a la señorita aries es la que me pidió el vídeo acerca de cómo hago mi maquillaje so de eso es que va a tratar el vídeo hoy señorita aries para usted va el vídeo también bueno chicas como ustedes están viendo aquí en este en esta cosmetiquera es donde tengo lo que utilizo las veces que yo me pinto o me maquillo porque normalmente lo sólo hacer solamente fines de semana entre semana no me maquillo la verdad para serles sincera sólo fines de semana es que me maquillo un poco entonces bueno un poco digo yo entre comillas verdad porque pienso que si se ve mucho el maquillaje entonces voy a acercar a la cámara para que ustedes logren ver cómo es que si ustedes logran ver las pestañas que traigo no son normales no son mías son pestañas postizas y pues bueno voy a comenzarles con el vídeo ok chicas para comenzar voy a tener esta de ademas que sé que suelo utilizar antes de maquillarme la pongo aquí en la parte de aquí para no tocar el área del cabello cuando me pongo el maquillaje eso esto es bien necesario tenerlo en pues ahora sí que si se maquillan y bueno voy a comenzar utilizo un primer que es este no lo utilizo siempre solamente es de vez en cuando y casi está por terminarse es de la más de la marca tus face no sé cómo se pronuncia pero pues ahí está yo lo compré en la tienda de ti y matt ahí es donde lo pueden conseguir y es solamente para darle un acabado más como como no pastoso sino más suave más ustedes me entienden es un primer segunda cosa el maquillaje es un maquillaje líquido de la marca mac ahí lo están mirando también lo conseguí en la tienda de ti y matt voy a decirles algo sobre el maquillaje chicas yo invierto un poco de dinero en el maquillaje ya que utilizó o debemos utilizar muy poco maquillaje para no vernos sobrecargadas o exageradamente maquilladas verdad porque al final eso pienso que se ve feo o sea bueno en lo personal me gusta más usar maquillaje más natural que ponerme totalmente una máscara encima de mi cara y no ser yo cambiar rotundamente mi cara o mi mi apariencia verdad paso tres la crema que ustedes utilicen o lo que sea que utilicen para hacerse la ceja como ustedes pueden ver yo tengo mi ceja maquillada no es mi ceja natural mi ceja natural no tengo la verdad para hacerles bien sincera casi no tengo mucho vellito y los pocos que tengo trato de depilar melos a modo que yo me hago mi ceja so ahí está es esta la pasta o como le quieran llamar pomada yo la conseguí en la tienda de coals está un poco cara como 30 dólares pero si ustedes pueden ver el maquillaje barato sale caro entonces cuando yo compré esta pomada ven que acabado de la ceja deja deja un acabado natural totalmente natural otra cosa la brocha con la que vamos a hacer nuestra ceja tiene que ser así como pueden verlo ustedes tienen que saber utilizar las brochas y ahí está cepillarla también después de pintarla se me olvidó algo cuando ustedes colocan el maquillaje líquido en su cara yo solamente utilizo esto yo ya no he hecho polvo porque pienso que después de eso y poner polvo hago un pastoso maquillaje feo o bueno que tapó todas las imperfecciones pero realmente pues no para que o sea no tiene caso esta brocha es la que deben utilizar tengo aquí un estuche de brochas que también lo puedo lo pueden conseguir en la tienda de ti y demás eso ahí está son todas estas brochas que tengo o en cualquier tienda las pueden comprar ustedes solamente deben de saber para qué sirve cada brocha realmente yo les voy a ser sincera yo no sé bien bien para qué sirven todas las brochas pero voy aprendiendo viendo yo tratando de maquillar me voy aprendiendo poco a poco entonces pues ahí está pueden conseguir las brochas y si tienen alguna duda pueden dejármela abajo y yo les puedo contestar otra cosa cuando ustedes hagan la ceja deben de tener también una brocha como está como la pueden ver esta es una viejita brocha que tengo desde hace mucho tiempo para hacer lo que es alrededor de la brocha de la ceja perdón el delineado pero con un maquillaje que viene siendo un no sé cómo se llama porque la verdad yo no soy amante de maquillaje ni nada de eso pero yo utilizo este que es un maquillaje líquido también como para tapar las imperfecciones es un conciliador creo dice ahí algo así se traduce no sé la verdad pero también está en esta está en la tienda de sephora sephora tiene muy buenos productos son caros pero la verdad vale la pena comprar ahí porque la verdad miren chicas un maquillaje no sé si caduque y si es que se echa a perder pues yo la verdad le doy uso hasta terminarlo no me importa si tenga que pasar tres años pero yo utilizo el mismo no estoy comprando maquillaje como antes constantemente porque la verdad no tiene caso entonces con este yo me hago la ceja alrededor cuando ya está maquillada o pintada con la pomada esta hago el acabado para darle una forma a mi ceja más o menos pero todo se va aprendiendo todo es práctica chicas ok con la tercera cosa que voy a pasar con la otra cosa que voy a pasar porque ya no sé si voy en la tercera en la cuarta quinta es una esponja que deben de tener de este más o menos así ustedes todas las conocen me imagino todas las chicas y esto es solamente para pasarla después de que ya te pusiste la mascarilla con la brocha la mascarilla cuando ya te empanizaste es toda la cara con esta brocha después le puedes dar un acabado un poco más mate así le llaman como más quitarla el exceso de maquillaje quitar el exceso de grasa si eres grasosa o si eres seca no se depende pero bueno estas brochas son bien prácticas para eso y bueno pues ustedes verán aquí realizador y este lo recomiendo 100% recomendado es una máscara de pestañas y lash paradis dice aquí para iso las paraíso ahí está bueno se las estoy traduciendo creo pero bueno esta es de la marca l'oreal creo si es de la marca l'oreal y es a prueba de agua entonces ya me estoy enredando un poco del vídeo pero bueno esa prueba de agua y está recomendada chicas realmente a mí me gusta mucho y pues para poner las pestañas ahí va el otro punto las pestañas para hacerles bien sinceras también son pestañas del dólar ahí está la marca es la color son las pestañas que yo utilizo el pegamento lo pueden encontrar es para pegar pelo al parecer no sé pero lo encuentran en la tienda de salis es súper súper eficiente el pegamento para pegar las pestañas porque las puedes enchinar las puedes mover las puedes jalar y no se caen no se mueven después de que ya pasan mucho tiempo pues obvio verdad ya se caen pero este pegamento chicas lo pueden encontrar ahí parece que ser parece ser que es para pegar pelo yo no estoy bien segura antes tenía miedo de ponérmelo aplicármelo pero sirve para hacer el delineado de arriba chicas el dichoso delineado que va en la parte de arriba como lo pueden ver esto el cola de gato como se le diga no se pueden utilizar esta crema es la única que yo le tengo fe todas somos diferentes verdad está como pueden ver este pincel es exactamente viene con las brochas por eso deben de saber utilizar las brochas y es de la marca maybelline está como en 5 dólares en cualquier tienda a walmart target donde quiera lo consiguen y es bueno no se mancha no se corre ni nada de eso y en la parte de abajo del de aquí del lagrimal en esta parte perdón no es el lagrimal aquí utilizo este que es un este conseller conseller ahí está no lo sé pronunciar pero ahí está es este y lo pueden comprar también en la tienda de tijemas está como en 10 dólares más o menos viene siendo desde la marca tus face to face so ahí está se lo ponen y ya casi por último voy a pasar a lo que es la el rubor o la acabado que le dan aquí abajo en la parte está para que tenga un poquito de brillo como lo pueden ver pueden utilizar una paleta la que quieran ustedes el rubor que quieran yo encontré esta paleta en sefora en por el precio de 20 dólares estaban en oferta y está preciosa está muy sucia pero bueno ahí está es esta como pueden ver los colores están hermosos me encantan a mí me gustan mucho los colores así pastel anacarados o como más naturales pero bueno pues ahí está la encuentran en sefora no sé si todas la todavía la tenga pero luego se fuera tiene muchas ofertas y por último lo que hago esta vez traigo un lipstick o un labial billet se llaman creo en español bien un poco rojo pero siempre suelo utilizar este que es bien bien natural y es de la marca es de la marca mac y el nombre se llama kinder sexy así lo voy a pronunciar porque realmente no me interesa pronunciar bien las palabras o bueno me interesa porque debo de aprenderlo verdad pero bueno pues ahí está este es todo mi maquillaje y ya por final lo que es para quitar todo y extraer todo el maquillaje pues pueden utilizar unas toallitas que yo utilizo estas que las venden en walmart muy económicas no necesitan estar comprando carísimo entonces pues ahí está es todo lo que utilizo yo para maquillarme realmente chicas si hay que invertir un poco en el maquillaje pero te dura demasiado te dura mucho 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 tiempo y en lo personal si no te maquillas del diario pues perfecto verdad porque si te maquillas siempre y todos los días no además de que la piel se echa a perder no no debemos maquillarnos del diario si es posible solo los labios un poco la ceja y nada más pero los ojos no debo yo no me los toco todos los días solamente los fines de semana viernes sábado domingo y nada más y bueno chicos chicas esto es todo por hoy ya dije el nombre de la chica que iba dedicado el vídeo esperen un nuevo vídeo o un próximo vídeo acerca de compras de segunda mano las siguientes compras que tenía yo acumulada la bolsa que les mostré atrás que estaba de papel se las voy a hacer en otro vídeo y bueno ahorita les voy a presentar este outfit que traigo que ustedes ya sabrán esta falda la obtuve hace mucho tiempo en la tienda de segunda mano también y pues la blusa es una de las más nuevas que acabo de obtener en la tienda de goodwill también me encanta este tipo de blusas porque no sé se ven muy femenino no sé me gusta mucho me gustó mucho los colores también me encantan y pues solamente le incorporé estos aretes que también son de una tienda de segunda mano y también hay una pulsera pero me la quité sólo le puse los anillos eso es todo por hoy chicas espero y les haya gustado el vídeo y ya saben si necesitan que si quieren que les haga otro vídeo de algo diferente ustedes pueden ponerme abajo y yo les voy a compartir con mucho gusto también otra chica me pidió que les subiera yo vídeos de cómo hacer o cómo combinar la ropa que obtengo en la tienda de segunda mano ese es el siguiente vídeo que voy a hacerles también entonces las quiero mucho espero y tengan todas bonita bonito bonita semana que estamos casi a mitad de semana entonces esperen más vídeos y si me quieren seguir en mis redes sociales por allá es donde publico más fotografías de cómo jugar con los colores y cómo hacer outfits me pueden seguir mis redes sociales las voy a dejar abajo y ya allá pueden darle para seguirme ok las quiero mucho cuídense y bendiciones a todas bye bye